Un hispano que logró sobrevivir a la pena capital dice que luchará para que en Estados Unidos se logre abolir el castigo máximo. Y es que Juan Meléndez estuvo esperando décadas en el denominado pabellón de la muerte por un crimen que no cometió. Samuel Rivera desde Denver, Colorado, nos tiene su historia. En 1984, Juan Meléndez fue declarado culpable de asesinato en el condado de Polk, Florida y condenado a la pena de muerte. En el momento que me sentenciaron a muerte, me sentí lleno de mucho odio y obviamente tenía mucho miedo de morir por un crimen que no cometí. La condena de Juan se basó exclusivamente en el testimonio de un informante. No hubo evidencia física en su contra. Ya yo estaba ya preparado para que me ejecutaran, porque estoy ya cansado de estar en esa celda por muchos años, porque es una tortura mental. Este hispano sobreviviente de la ejecución busca que se elimine la pena de muerte. Él permaneció más de 17 años sentenciado y logró apelar su ejecución. Cada año tú ves que hay menos estados que tienen la pena de muerte. Si uno mira a los estados que tienen pena de muerte y los compara a los estados que no tienen pena de muerte, los crímenes son lo mismo. Desde 1976 se han usado los siguientes métodos para ejecutar a condenados por pena de muerte. 1.229 personas recibieron inyección letal. 158 fueron electrocutados en la silla eléctrica. 11 en la cámara de gas. 3 fueron colgados. Y 3 frente a un pelotón de fusilamiento. En 1999 hubo 98 ejecuciones de presos. En el 2014 únicamente tuvimos 35. Es decir, que ha habido una tremenda disminución realmente de la gente que es ejecutada en los Estados Unidos. Eso es una muy buena señal. Hoy en día se ha desatado la polémica luego de que laboratorios en Europa han dejado de proveer las drogas, como la inyección letal para ejecuciones. Por lo que estados como Utah, por ejemplo, están trabajando en leyes para implementar otras formas de ejecución, como los pelotones de fusilamiento. Muchas compañías que hacen esas drogas se han rehusado a hacer esas drogas porque no quieren que la compañía esté asociada con pena de muerte. La pena de muerte no vale la pena. Según el Centro de Información de la Pena de Muerte, 3.035 condenados en Estados Unidos esperan su ejecución. El 43% son de raza blanca, el 42% son afroamericanos y el 13% son hispanos. En Denver, Samuel Rivera, Univision.